¡Oja! ¡Corte! ¡Corte! ¡Ale, ale, ale! ¡Hande! ¡Oye, ale, ale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ale! ¡Lo vio, lo vio, lo vio! ¡Lo vio, lo vio! ¡No! ¡Gracias! ¡Ort! ¡Y mira! ¡Y mira cuál es ese! ¡Y mandaron! ¡Ay! ¡Y mandaron! ¡En la pinta! ¡En la pinta! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, bóngase! ¡No, Rost! ¡Algo gracioso! ¡Mira, mira! ¡Ort! ¡Ay ay 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 ay! Se mandona Luli. ¡Que mandona Luli! Ya 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 ya... Banque Andamíe Los Perros ahí Ya pues... ¡Lala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ale, ala, ala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Aquí se mueve! ¡Eh! ¡Aquí se mueve! ¡Aquí adelante está! ¡Eh! ¡Aquí adelante está! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¿Escuchala a tirar uno? ¡Ahí! ¡Espera! ¡Es conejo! ¡Es conejo! ¡Es conejo! ¡Es esqueleto! ¡Eh aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Por aquí? ¡Es que me d 언제 ya?! ¡Eh cuorego! ¡Eh cuorego! ¡Pasa acá! ¡Aquí debe de que nos nos como! ¡Desdejejamos cerrado! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ya paso la perra! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tera, ¡a la, la! Si para aquí Ya sigue, ya sigue, ya sigue Mírale sigue ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí caen, ahí caen Vale, vale Falta un perro aquí, sí Mírale, Julián está adentro ¿Dónde? ¿Dónde? Siete conejos Siete conejos Gringo, Gringo, ven Sipa, venga Sipa, venga Sipa, venga Aquí está, es la punta de aquí Es la punta de aquí Pinta, pinta, pinta Ya, 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 ya Mira, mira, mira Ejate Siete conejos de la punta de ladrón ¿Tienes visto vien? Si Salió al tiro Mira, aquí en la esquina Aquí en la esquina Es la pinta Es la pinta Gringo, gringo Gringo, gringo Gringo, gringo Gringo, gringo No me dejes hasta la laica Ayúle, ayúle Ayúle, ayúle Oja Mira, mira No te lo cortes No te lo cortes Ya, ya, ya Mira, mira, ahí lo movieron La leca pero es que lo vio, ¿no? Oja Corte Oja, ayúle Oja, ayúle A la leca matured Hola, 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 hola Hola, hola Medión, me Colonel Ya, si, por el medio Para el medio, va Sí, por el medio Por aquí la chava, por aquí Ya, 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 ponle perro por la cuella Era grande Ahí metió, ahí metió Ahí metió Chepa, chepa Ay, loco, los cagó La media carrera, güey Ahí mismo Encuevo Estaba para ir que adentro la cuella de costillo Ni se escucha, güey Bácalo, güey, no hay nada que ver Ahí metió Vamos, vamos, vamos Acá, 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 acá Toma, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acá, 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 acá Vamos, gotilla Vamos, gotilla, 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 vamos A ver, tiene la muela Nooo Ya, vamos, vamos Ya, 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 ya Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, ¿cuál es ese? Mira, 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 que ven para ahí esos perros Que ladre uno, que ladre uno Ya, 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 ya 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 Aja Ya vente vente Corte Aja Uy Ya 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 Aja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién digo? Va a salir de ahí, la una, hasta ahí tú. ¡Ahí lo, ahí lo! ¡No! ¡Mira! ¡Eh, mira, eh, mira! ¡Ya, ya, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Chipo aquí, chipo aquí! ¡Ahí, ya! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Luli, Luli! ¡Luli, Luli! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No habrá pasado, hijo de perro! ¡No, si está por aquí! ¡No, amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Está por aquí pesado! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira qué bien cubano! ¡Mira qué bien cubano! ¡Ala, ala, ala! ¡Ve, e, e, e! ¡Mira! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Baxa! 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 ¡Túsh inspiring! ¿Dónde? ¡Aquí pasa! ¡Baja! ¡A por el estero! ¡Ella! 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 ¡Baja! ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Para, para, para, para! ¡Para pasado de nuevo! ¡Mira, mira! ¡Ecoano! ¡Aonde! 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 ya ya ya! si se asreath las perras ya 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 yala si! 1,2 ya 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 aquí 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 y por cuando el conejo aquí me gustó la pinta bueno mira ladrón este conejo sí a la rama por dios ¡Suscríbete al canal!